en esta nueva edición de agenda cultural queremos contarte sobre el cierre de fin de año de los talleres que forman parte del departamento de arte y cultura el acto inaugural comenzó hoy a las 12 horas en la biblioteca central juan filio y estuvo a cargo del taller de tango coreográfico que presentó pescador de perlas y el coro universitario que interpretó juglarías este año la muestra lleva el nombre de arte en la uni un espacio de encuentro con el arte universitario y vas a poder disfrutar de todas estas producciones muros que cuentan exposición de silografías inspiradas en mitos y leyendas de ámbitos culturales de la argentina síntesis muestras del taller de estampado textil animalario en racu muestra de cerámica de esculturas en pequeño formato vis a vis y el claro muestra fotográfica es importante destacar que todos estos talleres forman parte de la universidad y están abiertos a la comunidad universitaria y a la comunidad en general que otras producciones puedes conocer parches muestras del taller de máscaras y productos de arte popular experimentos visuales muestra del taller de morfología y diseño y muestra fotográfica 3g 0 5 u m del programa más o menos junto a música contemporánea con esta gran muestra que estará expuesta hasta el 29 de diciembre en nuestra biblioteca se despiden los nueve talleres que forman parte de arte en la uni con entrada libre y gratuita esperamos que puedas venir a disfrutarlo